Estoy acabando de devorar una rosquilla de la roca. Que tiene una pinta. Que tiene una pinta bárbara. Es que además no pesa. Claro. Entonces tiene azúcar, pero no pesa, con lo cual tú sabes que ahí no entran 100.000 calorías por centímetro cubo. Es una masa compacta, pero vamos. Exacto. Pero a ti te da miedo y ganas. Hombre, que se me dan, pero es lunes, imagínate, si empezamos así ya... Bueno, vamos a ver, empecemos por legalitas, que nos va a hacer falta porque tenemos que tratar asuntos delicados. Porque legalitas es ese número que siempre tenemos que tener a mano porque sus abogados nos ayudan a resolver todos los asuntos legales del día a día. Desde reclamar una factura a redactar un contrato de alquiler. Nos asesoran en todos los temas fiscales, solo llamando al 900-100-665-900-100-665. Muy bien. Bueno, antes que nada, porque habéis tenido una boa. Hombre. Una boa que ayer recibió una foto, que estabais la Crónica Rosa casi en pleno. Allí, cuenta, cuenta. Hombre, pues se nos ha casado porque ya es la boda de todos. Se nos ha casado Dani, el niño de Paloma Barrientos. El niño, porque lo hemos visto de niño, ahora es un señor piloto, no sé cómo es la graduación de los pilotos, no tengo ni idea. Comandante. Comandante, ¿no? De los que te saludan cuando vuelas. Que además te hacen así. Y además tan simpático, tan cariñoso, que lo ha sido siempre desde niño. Y tan bueno. Y tan bueno, sí, sí, que es verdad. Bueno, pues se casó con Mile, con su novias. Bueno, ya estaban casados, ya han hecho ya lo que es el trámite legal, ¿no? Pero ahora ya había que hacer del trámite festejo, que era la celebración en la masía de José Luis en la Casa de Campo clásico de los que no fallan. Yo siempre digo, si no quieres equivocarte, vete a los clásicos. Además, José Luis sabe que todo lo que te pongan va a ser bueno. Bueno, yo cuando adentro y veo la tortilla ya, es que ya con eso ya me han hecho feliz. Y las croquetas, y las croquetas, todo. Había mucho de los dos continentes, ¿no? De los dos países, mejor dicho. Pero la verdad es que todo lo que pusieron de las arepas o como se llame, todo ese tipo de... Y unas empanadillas colombianas. Eso es muy de Colombia. Claro, pero mucho por José Luis, pero adaptado a que la novia era colombiana. Dani ha vivido muchos años en Colombia y ha vuelto a España y ha vuelto enamorado. Allí empezó a volar, ¿verdad? Y allí se conocieron. Y ella ha dejado todo y se ha venido. La cocina colombiana tuvo un éxito. El año que yo viví fue la gran eclosión de la... O sea, allí en Miami hay mucha cocina mexicana de siempre. Sí. No tanto como en California, que casi no hay otra cosa. Pero había... Estaba entrando la cocina colombiana y sobre todo ese tipo de empanadillas, de empanados y tal, que lo hacen, además, poco grasiento. Muy poco, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y unas, estos que me gustan a mí, aplastaditas con queso. Bueno, no sé, todas esas cosas. No, no, todo eso estaba buenísimo. Todo bueno. Ya solamente con eso se podía, podíamos haber cenado perfectamente. El cóctel fue impresionante. Y luego ya hubo un segundo plato ya en la mesa y el postre. Y aguardiente, además tenemos cada los guiños colombianos. En cada mesa una botella de aguardiente, que claro, ellos están acostumbrados. Lo toman como nosotros, ¿eh? Sí, la cerveza. La cerveza. Y no. Y yo al tercer chupito de estos, ya más, te ponen esos vasitos y te vas a poner de pie y dices, ostras. No, pues te entonaba, ¿eh? No te entonaba a la luna. No, que sí te entonaba. Pero fue muy, sobre todo fue muy emotivo. Hubo, ¿sabes lo que ocurre ahora? Bueno, es que las palabras de Dani a su madre fueron, fueron, la bomba. Que lo que ocurre, cuando no tienes una boda religiosa, en una iglesia toda la ceremonia está hecho. Porque todo el boato litúrgico lo tienes y ya no hace falta. Pero es verdad que en las bodas, cuando no tienes la liturgia, tienes que rellenarlas de contenido. Entonces la gente habla más, se preparan más los discursos y claro, al final eso es un valle de lágrimas. Porque era súper emotivo, súper emotivo. Dani a su madre, las cosas que dijo de su madre y la cara de Paloma, bueno, estaba, la pobre lloró, toda la ceremonia. Pero muy bonito, muy enamorados, muy felices, mucho Colombia, esa parte divertida. Pues es que Colombia es un país de un dinamismo. Ya lo creo. Es verdad que también tiene un presidente delincuente, un narco asesino. Pero es que Colombia da para todo, ¿eh? También han tenido a Uribe, el mejor presidente que ha tenido Hispanoamérica en 30 años. Y Paloma estaba, nuestra Palomita estaba guapísima, guapísima de madrina. Muy guapa estaba Paloma, guapísima. Y muy feliz. Y vino gente de Colombia, ¿eh? Claro que sí vino. De Colombia, a ver familia de ella y amigos y eso. La verdad es que estaba muy bien, una buena representación. Y la crónica Rosa representando aquí a Es Radio. Claro. Y todos muy emocionados porque es nuestro niño. Y además que habéis cogido la costumbre, que es de la crónica rosa americana, que es poneros de perfil. Ah, sí, sí. Solo encanta Isabel González, que siempre es posar de medio perfil. Ya sabemos. Pero es que en Miami todos posan así. Claro. Como las Mises también. Igual, igual, de medio perfil. Pero las familias, si tú ves a lo mejor una reunión del cumpleaños del abuelo de una dinastía, hay 60 entre hijos, nietos, bisnietos de cuatro matrimonios y cinco bodas y tal y cual. Sí, sí, sí. Y claro, tú ves una muchedumbre toda de perfil que parece que es para sacarles la ficha policial. O sea, es una cosa... Bueno, Connie Carrosa dejó el listón muy alto, ¿eh? Muy bien. Muy alto. Bailando, cantando, todo. Porque las señoras muy guapas y Dani y yo rompimos. Me parece muy bien. Bueno, vamos ahora con la imagen. Yo debo decir que no pensé que esto fuéramos a verlo, sinceramente. Yo tenía muy mal barrunto, en parte por la pésima política de imagen y de comunicación que ha tenido la corona británica. Tanto en la casa del rey como en la de los príncipes de Gales, hay que decir. Porque también Guillermo, pues, un ser moviente. Pero cuando vi la imagen de Kate, bueno, de cara, porque de perfil es dramático. Está muy delgada. No, es un hilo. Pero ya lo vimos el día del Banco de las Margaritas. Es un hilo. Y eso queda de blanco, que el blanco engorda. Sí, no, no, terrible. Así pensaste el color. Pero a ver, se notó que se había interpretado muy bien, porque estaba guapa, porque estaba muy bien. Muy elegante. Elegantísima, muy bien maquillada. A mí el vestido, el tocado que llevaba, el sombrero, a mí me pareció que estaba espectacular. Hay Fair Lady. Hay Fair Lady. Sí, sí, sí. Y además lo calcó. Se ha añadido un floripondio ahí. Aquí llevaba un lazo. Sí, porque es que si no era otra Anorexica, por cierto. También se ponen sus condecoraciones y sus cosas cuando son esas vestimentas. Pero yo la he encontrado regia, que es lo que más le pega en un acontecimiento así. La he encontrado valiente, por otra parte, porque es verdad que está extremadamente delgada. Entonces, cuando tú sabes que no estás... Ya estaba muy delgada. Ya estaba. Sí, ya era delgada, pero claro. Y luego, pues mira, rodeada de sus hijos y... ¿Sabes la impresión que yo tuve? Digo, mira, han encontrado una Lady Di decente. Es decir, porque el problema de Diana, que era muy popular, es que era pues como su marido. O sea, digamos poco respetuosa. Pero esta no. Esta al revés que Diana, que fue, pilló al novio de su hermana. Es decir, que con quien estaba liado, el ahora rey, era con la hermana de Diana. Y Diana se lo levantó fingiéndose una corderita inocente, una virgen sajona y esas... Bueno, luego salió lo que salió. Pero esta no. Esta da la impresión de que tiene más cabeza. Se parece más a su suegra que al resto de la familia. Yo digo regia, porque yo creo que... Lo hace muy bien. Sí, sí. Ya va de reina. Sabe su papel. Sabe su papel. Interpretarlo muy bien. Y además, yo estoy segura que voy a hacer una encuesta. Y es que ha arrasado. Porque reconozcamos que todos, nos pasa a todos, en esta vida, para que te respeten. Y eso, si tienes una enfermedad... Te tienes que morir o cerca. O cerca, para que la gente te respete y te valore y te tenga en cuenta. Yo creo que aquí también, con la dignidad con que lo lleva, la aparición de ayer, los mensajes que ha emitido estos días, pues la gente ya está en casa llorando, con la bandera y la corona puesta sobre la mesa. Y luego, además, que es que es una mujer que ha tragado... Bueno, entre otras cosas, ha tragado los cuernos con su mejor amiga. Para variar. Porque es que los hombres de los Windsor, yo no sé qué pasa con los hombres Windsor. Es que no pueden estar con los pantalones... Rows. Su sitio. Arriba. No, no. O sea, es que siempre los pillan. Pero además, que con la que la engañaba, era igual que ella. Vale. Igual. Muy parecida, muy del estilo, sí, sí. Igual. Además, también, 40 años, tiene la misma edad. Eran íntimas amigas. Morgadita, modernita, íntimas. Con ese marido que... Sí. Extraño. Es un marido... Bueno, que no hay marido o señora. Es que... Por eso. Es una cosa rara. Digamos que es un marido relativo. Por eso. Se habla mucho de matrimonio conveniente. Bueno, no, se habla por una razón. Por una herencia. Porque es que si no tenía herederos, no heredaba. Así que buscó a esta, tuvieron dos niños y tal, y él se largó con un novio a Francia, con el que vive. Es así. Es que es así. Con lo cual, ella está sola, quieras que no, y luego además, como son del club del nabo este. Claro. Y además, ahí todo está como tienen otros códigos, tienen otra forma de entender muchas cosas. Pero bueno, yo creo que Guillermo está totalmente eclipsado por Keita ahora mismo. Totalmente. Y va a seguir estando, ¿no? Y va a seguir estando, y ahí la regia es ella, y por su actitud, por su comportamiento, y encima, porque ha llegado al corazón de los británicos, porque no hay cosa que más les llegue, pues que una mujer, y verla de nuevo reaparecer tan elegante, tan guapa, sus niños tan ideales, pues vamos, si había alguna duda... El pequeño es Guillermo, el travieso es Guillermo Brown. Y que es querida, y encima con lo que ha pasado todavía más, claro, se vuelcan. No sé si será querida, digamos, por formal, pero ahora ya es una cosa cordial. Ahora ya es adorada. Hemos pasado del respeto, bueno, estaba ahí, una mujer que nunca había dado un titular, bueno, vale, ahora ya es idolatrada. Es como, exactamente, como María Bonita, lo que hizo Agustín Lara, María Félix, idolatrada. Totalmente. Sí, sí, sí. Idolatrada. Y a la sombra de Diana ya no es tan alargada, yo creo que Kate ya ha encontrado su... No, no, es eso, es una Diana decente. Una mujer desgracia ha encontrado su lugar, a pesar de una desgracia que está viviendo, pero bueno, que está viviendo, pero que está superando. Si sale adelante, bueno, hay reina para... Y además estas cosas te dejan huella, te dejan una experiencia, todo el mundo sabe que cuando pasa por una cosa así, priorizas en la vida todo lo que hay que priorizar. Y yo creo que esta mujer es una enseñanza dura, pero es una enseñanza y la gente va a estar con ella a muerte. O sea que Harry y Meghan, mejor que estén en Estados Unidos una alargación. No, está bien allí, está bien allí. Además, ella estaba en Nigeria, o no sé dónde estaba últimamente. Ya sigue su carrera. Claro que era una recepción de reyes. Pero claro, ¿qué más le da a un tío que está en Gambia? En Gambia era, no sé. Sí, por ahí era, sí, sí. O Gana, creo. Gana, en Gana. En Gana, sí. Donde, por cierto, tenía negocios también Begoña. ¿Dónde ir al Boique Noare? Bueno, fíjate. Pues entonces está en Gana, pero ¿qué saben en Gana? Si esta es formal o no, llega a la familia real, son guapos los dos, sobre todo Meghan, a mí Meghan me parece muy bien. Harry, tan pelirrojo, tan blanco, tan inglés. Claro, tan inglés. Claro, son sus reyes. Yo recuerdo en un viaje a Puerto Rico que hicimos con Campechano, que fue el príncipe que estaba estudiando en Canadá, entonces estuvo y tal. Y entonces decían de ahí, es nuestro príncipe. Porque es verdad, claro, las repúblicas iberoamericanas, con la nostalgia de la Commonwealth, todo el que se carga un rey lo echa de menos. Mira en Francia. Sí. Lo más parecido a un rey que hay es el presidente de la república francesa. Llevan toda la vida queriéndose reyes. Bueno, desde Napoleón emperador hasta Macron, que es el emperador de Chichinabo, pero que va por ahí de tal. Pero bueno, y ahora tenemos este miércoles el aniversario, digamos, feten los diez años justos del reinado, es que se dice pronto, de Felipe VI. Y estará además Leonor y Sofía. Sofía acaba ahora el curso. Bueno, Leonor ha terminado la despedida. Sofía ya está aquí, creo. Venía entre ayer y hoy, más o menos. La despedida en Zaragoza de Leonor ha sido de apoteosis. La hicieron hija predilecta. La ciudad, la comunidad, las cortes de Aragón. O sea que, vamos a ver. No ha dejado una huella bárbara. Bueno, bueno, bueno. Y además ella estaba feliz, porque es la primera vez. No tenía que ir a Cataluña, que te escupan. Ya. Sino que no te mueves de España. Y además Zaragoza, ella se ha ganado a la gente. Oye, cómo está Zaragoza de bonito. Qué bien lo hemos pasado en Zaragoza. Sí, qué bien. Qué pasión nos dimos. Qué gente tan bien. Cómo está todo de esas cafeterías. Eso, las calles limpias. Y la gente con una alegría en la calle. Zaragoza es muy marchosa. Ya lo creo. Además que hemos pillado un buen tiempo. Sí. Un tiempo bárbaro. Buenísimo. Que en invierno. Porque en invierno, las cafeterías están más llenas todavía. Pero hace un frío. El viento. Sí, pero es... Es cierto, ¿no? Yo recuerdo que cuando he vivido en Zaragoza, aparte de lo maravillosamente que se portó la gente, que es que es posible portarse mejor. Mira, todavía me estoy... ¿Eso es de Zaragoza? Rosquillas de Daroca. Y la trenza de Zaragoza. Y la trenza. Y la trenza, que es lo que más me gusta. No, pero es que esta, no me acuerdo ahora del pastelero, luego lo recordaremos. Es extraordinario, pero extraordinario, porque antiguamente en Aragón siempre han hecho muy bien Zaragoza los mazapanes, en Huesca también el chocolate sobre todo. Como se nota que somos lamineros. Pero era siempre muy denso. Y esto es un cambio porque es una pastelería muy sabrosa, muy con azúcar y tal, pero muy ligera. ¿Y te crees que es más light? Bueno, es que es mucho más light. Es como los soplillos de pedraza. Manuel Segura. Se llama Manuel Segura, hace todo, pero todo. Ah, Manuel Segura, mira, como el de ex de Tita. Exactamente. No se nos olvidará. Y como Isabel de Segura, la amante de Teruel. Bueno, pues realmente las rosquillas de Daroca son una cosa, pero excepcional. Es como esas rosquillas listas que hacen aquí en Madrid, pero mucho más elaboradas. O sea, y además muy ligeras, porque las rosquillas listas aquí son densas. Esta no, esta es todo como aire, pero que sabe muy bueno. Está muy bueno. ¿Qué tan gustábamos? Bueno, bueno. Pues la verdad es que lo pasamos muy bien. Y no me extraña que la princesa se vaya feliz de Zaragoza. Y además eso ya es su fábrica de recuerdos, ya siempre volverá a Zaragoza. Es que ya es su casa, es donde empezó a ser adulta. Es que realmente, ¿dónde se hizo mayo? ¿En Zaragoza? Sí, sí, es verdad. Y eso ya se le queda para siempre. Sus primeras también salidas en grupos, sus amistades, que esas amistades las tendrá de por vida. De siempre. Bueno, pues eso ya formará parte de su ADN. Y además la gente estaba encantada y tal. Cada vez que nombrábamos algo, la princesa, al rey, todo ovaciones. Mira lo que me contaron la madre de un cadete, que era compañero de ella, que le llamaba la bombón. Por guapa. Claro. Es que es la bombón. Eso se lo puso uno. ¿Os acordáis que dijeron que estaba con uno? Sí. Que además el padre se reía. Que el padre se reía porque Felipe se reía como se ríe un padre de una hija guapa. O sea, se reía manotropo. Cuidado. Pero cuidadito. Cuando le dieron las expresas en el desfile, que aparecieron al final sus cuatro o cinco amigos de la academia. Sí, sí. Pero miraba así Felipe. Como buen padre. O sea, bien, pero cuidado. A ver qué pasa, porque yo creo que los veranos suelen ser la época donde más se descubren cosas. O sea, os acordáis del verano del barco del amor que hizo la reina Federica, que en paz descanse, que es donde emparejó a Sofía, que había roto su compromiso con Jala de Noruega, con Juan Carlos, que estaba liado con María Gabriela de Saboya. De Saboya, sí. Y en aquel barco... ¿No fue cuando le afeitó el bigote o algo? ¿O le afeitó? No lo sé. Estaba el rey con un brazo mal. Estaba con un brazo enyesado. Y le afeitó la reina. Sofía, que era puricultora. Sí. Lo menos parecido a un niño que he visto yo es Juan Carlos de Borbón, pero... Sí, sí. Era mona, eh. Sofía, hay que decir que aparte de un cuerpo impone. Es algo que tiene, pero está de una manera más natural, que otro día me lo decían, dice que tiene Leonor, que Sofía ya es una mujer muy atractiva. Es una mujer con la que sabe que no te vas a aburrir en la vida. Sonriente, además. Va a casarse, o sea, ideal. Pero ¿qué tiene Leonor? Majestad. O sea, tiene una majestad natural con 18 años. Sí, sí. Pero es que eso o lo tienes o no lo tienes. Sí, sí, es verdad, lo tiene, lo tiene, creo que lo tiene. Tiene porte, también se dice. Sí, señor, tiene porte. Tiene presencia. Pero es... Y luego tiene belleza, claro. Sin exagerar. Belleza también, pero el tono, digamos, muscular. O sea, la vertical, tú o la guardas o no la guardas. Sofía no la guarda. No le hace ninguna falta porque es una mujer muy alta, muy interesante, se mueve mucho. Más espiado, más verdad. Leonor se mueve muy poco, se mueve lo que se tiene que mover, es a la que le ha tocado el marrón. Eso es verdad. Y entonces la pequeña tiene como misión en la vida proteger a su hermana mayor y se nota, y se nota. Sí, sí. Bueno, y luego además que eso nunca se dirá en favor de Leticia bastante. Las ha educado ella. Son una familia. Son una familia. Una familia española. Y eso, eso... Bueno, vease Froilán y Vicky Fede. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Estaba otra semana, yo creo que, como es decir, descansando de sus continuas vacaciones. Sí. Estaba Vicky Fede con unos amigos en Marbella, ahí en un chiringuito. Pues fíjate. Pues descansando de su viaje último a París. O de la grabación del programa, claro, que habrá terminado ya en... Pero si el programa es que aparecía un minuto, ¿no? En el desafío. Ah, el desafío. Pero vamos, que estará todos los fines de semana, si no es Marbella, si Ibiza, si no es París, si no es... Bueno, para ella eso es un... O sea, es trabajo. La vamos a ver todo el verano en esta playa y en la otra y en la de aquí y en la de allá y en Polentera y en todo. También nos deja imágenes, oye, para poder comentar. Yo es que creo que las únicas imágenes buenas son las muy trabajadas, la portada esa que está con el caballo. Tiene una portada en él y otra portada en Nola. En Nola, sí. Claro, que es mérito también del fotógrafo. A mí, y del Photoshop y de todo. De todo, no, no. Bueno, es verdad que hoy en día todas recurrimos, además yo me incluyo todas. Oye, si tienes una cosa que te mejora, pues la luz, lo otro... ¿Y qué pones? Los filtros, los filtros. Yo me pongo todo lo que me pueda poner, vamos, en el mundo. Qué necesidad. Pero es verdad que luego el problema es cuando ves un vídeo al natural. Yo hace poco la vi, que la estaba entrevistando, Vicky Berrocal, en su podcast. Y claro, digo, ostras, esta no es la Victoria Federica que yo veo en Instagram. Y tampoco la del principio. Esta es otra. Tampoco la del principio, que ha ido cambiando. Con el problema para ella de que Vicky sí es Vicky. Claro, Vicky da igual que sea en natural o en vídeo, pero Victoria Federica en vídeo, pues es la Victoria Federica que yo me imaginaba, pero no la que veo en Instagram. Sí, sí. Entonces hay veces que cuando quieres cuidar mucho tu imagen, pues claro, a lo mejor no debe salir del vídeo. Como Jovailán, que ahora resulta que es un marichalar total. No es nada borbón. O sea, el otro día la cara que le ponía a su abuelo cuando estaba en el fútbol era marichalar. Bueno, tienen de los dos, evidentemente son hijos de su padre y de su madre. En Instagram han hecho comparaciones y decían que se parecía a Fernando VII. ¿Quién? Roilán. ¿Qué se va a parecer a Fernando VII? Yo lo he visto, ¿eh? O sea, lo han sacado, no es que lo diga yo, ¿eh? Yo es que creo que la gente ya delira. O sea, hemos llegado a un punto... Hay parecidos subjetivos también. A ti puede parecer una cosa... A mí me dicen que la niña, que Victoria es igual que su abuela paterna. Sí, eso se ha dicho mucho. No me acuerdo cómo se... Bueno, la madre de su abuela, la ripalda, eso. Eso puede parecerse a algo, porque es muy alta, muy delgada. Porque su pargue se parecía. Ese estilo de castellana, alta, seria, muy seria y tal. Sí, la verdad es que esa señora era muy alta. Bueno, los marichalas son muy altos. Por eso son todos muy altos. El único simpático es Álvaro. Álvaro era el de la motonáutica. Sí, sí. Sí, sí. Fue el más mediático, pero que desapareció. Sí, ha andado por América. Le gusta mucho hacer esas cosas de... Como Kitín Muñoz, esas cosas de... Sí, yo no sé. Que, por cierto, ya estuve hablando con Kitín Muñoz, con el que me llevo estupendamente bien, y con Calina, a raíz de las fotos que sale ella. A ver, que es que Calina tiene... Bueno, primero, yo una vez, la última vez que quedé con ellos, me citaron en un gimnasio por el barrio... Creo recordar que era cerca de Cuatro Caminos, o por Chamberí, o sea, un barrio muy de Madrid, muy de Madrid. Y esos gimnasios que a mí me recordaba la película Rocky, no el gimnasio de moda de ahora, que van todos y hacen... No, de sudar. De los de tronco de madera. Ese gimnasio que el dueño es un tío, un exboxeador, con bigote... Y que te oce trabajar... Y que tiene las pesas esas de hace, bueno, 500 años. Sí, sí, las oxidadas. O sea, gimnasio, gimnasio. Y ahí es donde entrenaba ella, y por eso quedé con ella, para hacer una entrevista. No, no, ella es como para llevarle la... Pero es que tiene además un cuerpo que a poco que haga, que le pasa a su hermano Kirill de Bulgaria, a poco que hagan... Se nota. Veamos, es que son pura fibra. Tienen esa suerte también. Hombre, Kirill es más guapo. Kirill, bueno, Kirill era más guapo. Ah, sí. Ya, los años todos pasan para todos. Bien, tu dumbo ha ido empeorando, ¿eh? Es la única que yo conozco que le gustaba... Charles gana, Charles gana. A mí me parece que tiene muy buena pinta, siempre lo digo. ¿En el Prado o dónde fue? ¿Yo? Que lo viste en... Ah, no, no, yo lo vi en Inglaterra después de un partido de polo. Ah, bueno, claro. Vamos, con la camiseta sudada y las botas llenas de barro y tal. Y cuando estuvimos en Londres, en Buckingham. Testosterona pura. Sí, pero eso le afectó menos. En Buckingham ya era todo como más... Ella vio el rugido semiótico. Cuando Diana le daba las copas de polo, ¿no os acordáis de novias? Que ella le daba los trofeos y él estaba... Sí, sí, sí. Venía de... Es verdad. En fin. Bueno, decir que este miércoles, además, se han publicado Zarzuela, ha publicado Zarzuela, siete imágenes del rey en el despacho, en las que, bueno, hay quien ya ha visto detalladamente, pues, algunas cosas, que tiene las fotos de sus hijas, y, bueno, él trabajando. Así que esas siete imágenes de Zarzuela... Porque a diferencia de su padre, este es muy trabajador, es muy concienzulo. Es de los que se prepara cada acto, se sabe el discurso, lo reescribe o lo escribe con ellos. Es que es otro tipo, es un rey totalmente distinto. Juan Carlos, en su época buena, lo que era, era un intuitivo. Sí. Le dabas un guión, el que le hizo Torcuato Fernández Miranda, para la transición. Sí. Y entonces lo sabía captar a la gente. Tiene una memoria, Juan Carlos, asombrosa. Yo no he visto algo igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Te puede ver diez años después de haberte visto una vez, un minuto, y se acuerda de lo que te dijo y lo que le dijiste tú. No, no, eso es un don. Sí, todo el mundo lo dice. Es un don que tiene Campechano. A cambio, es inconstante, no es fiable, es frívolo, y se ha vuelto loca por la pela y por las tías, como suele decirse. Y esto es un problema. O sea, hay que recordar, lo digo para los juancarlistas, que se meten con Felipe VI, dice, porque no le ha echado cojones y no se ha puesto a la ley de amnistía. Eso es lo que querían que hicieran. Claro, y se pone fuera de la ley. Y entonces ya no es un rey legítimo. Claro. Que es lo que queréis, putinejos. Eso es lo que estaban provocando. Esto es lo que están ahora los Abascal, Alvise y demás jauría de Putin. Y los Arizas, es decir, ahora la derecha de Putin, que ya, ahora ya se ha destapado. Oye, Alvise en el país ya, contra Israel, contra Zelensky, o sea, viva Ucrania. No, viva Rusia y el ejército rojo, los violadores. Gentuza. Bueno, pero ya se han destapado. Y es la primera vez, porque eso no ha pasado nunca, ni siquiera con Campechano. Cuando en la época de Campechano, el único que pidió su abdicación fui yo. ¿Por qué? Porque estaba respaldando la política de Zapatero con la ETA, porque estaba pillado por Corina y por la pasta. Y era evidente. Yo dije, no, pero yo no dije no a la monarquía. Sí, al príncipe. El príncipe ya era mayor de edad, había terminado su carrera, siempre ha llevado la fama de ser un tío muy formal. Y qué bien lo está haciendo, además. Bueno, en cuanto ha llegado al rey, es que es, pero es una diferencia estructural. Y se ha encontrado por primera vez, y además es de esta semana, la gente no se da cuenta de la importancia que eso tiene, con una pinza contra la corona de la izquierda y de la extrema derecha, de la extrema derecha de Putin. que lo que quieren es cargarse España y saben que la corona es larga masa. Si tú te cargas la corona... Te cargas España, está claro. Y eso fue Abascal la semana pasada, y ahora ya Albise desatado. Es como el villarejo del chico del CNI que te ponen para jorobar. Ya tienes tres derechas, vamos a ver cómo fragmentamos el voto anti Sánchez. Y van a... Bueno, bueno. La propaganda que le hace Sánchez a Albise, no hay dinero para pagarla. Oye una doble página en el país. Una entrevista y otra para justificar la entrevista. Es decir, para animar a leer la entrevista. Contra Israel, contra Ucrania, o sea, a favor de jamás. Lo mismo que la extrema izquierda. Contra la corona, o sea, es la misma basura de Podemos, la misma. Y estoy seguro que los 800.000 votos que ha tenido Albise, 750.000, no tienen ni idea de que este es un alfil podemita. O sea, no tienen ni idea. Se creen que este... ¡Uuuh! No. Este es el chico de Putin, del CNI y de Sánchez. Que es lo que es. Pero bueno, ya se espabilarán. Yo he visto a Ruiz Mateo sacar dos escaños y después ingresar a la cárcel de Alemania. Y luego no lo conocía la gente ni en la calle. Pues mira. Y he visto triunfar y desaparecer a UPyD, donde estaba Albise. Ciudadanos, donde estaba Albise. El PP de Rajoy, donde estaba Albise. Y Vox, donde estaba Albise. ¿Dónde no ha estado Albise? Por eso su amigo es el pequeño Nicolás. Albise es el mocito feliz de la política. Y ahora más feliz, porque toda la izquierda lo trata bien o mal, lo atacan, pero sale en todos los medios. Va a tener una presencia mediática brutal, porque esto la izquierda lo sabe hacer muy bien. Pero en fin, hay cada imbécil que no sabe lo que ha votado que clama al cien. Eso es lo malo. Vamos a desfibrilar. Exacto. Con Adolfo Albistur. Buenos días. Tranquiler. Pues sí, la agencia negociadora del alquiler, porque los inquilinos no van a tener que preocuparse de nada. Van a poder gestionar completamente los alquileres, haciendo la vida más fácil y segura. Los propietarios se olvidarán de cualquier problema que puedan tener. ¿Y cómo? Llamando al 920-2011, 920-2011, agencia negociadora del alquiler, y a descansar, a dormir tranquilos. Muy bien. Pues hay más cosas. A ver, vamos con esto de las tripitas navieras. La tripita. Es que lo de la tripita de Anabel, yo reconozco que no estaba al tanto. Afortunadamente, mis hijos, aunque no dejan de producirme nietos, benditos sean, ¿verdad? Pero no han caído en estas supersticiones o fiestas estúpidas. Yo no sabía que habíamos llegado a este punto. Bueno, pues es que ahora todos... Las influencers lo han puesto de moda hace tres años, ¿no? No sé si vosotros conocíais más... Yo no he hecho nada de estas cosas, o sea, en los embarazos, pero es que ahora... No, antiguamente no. Pero cada vez va más, además. Claro. Bueno, pero también lo de las graduaciones, ¿qué me decís? Porque yo este fin de semana me he empapado de ver... Te instalaran milas de niños de tres años. Bueno. Mi nieta. Claro. Mi nieta segunda. Es que es el momento, claro. Pero es que cada año hay una graduación. Ya. Sí. Cada año hay una graduación. Infantil, primaria. Se gradúan de guardería. Se gradúan de guardería. Se gradúan de segundo de... Pero con su berrete, con sus cosas y tal, no les han enseñado a leer todavía. Pero ya... Y ya están graduadas. Parece Begoña, que está graduada y no sabe leer. Pero hay memoria de risa y digo, ¿y entonces eso a qué motiva? Pues que se hagan celebraciones, que todo el mundo se compre ropa buena porque es la graduación. Y la cantidad de disfraces. Disfraces. Y los regalos. Claro, depende de la edad. Pues si son más mayorcitas, todas las tiendas de moda, está todo llena de niñas, comprándose el vestido de la graduación, del colegio, del máster, de la carrera, del paso de Ecuador. El día y el día de los disfraces. Que si es Navidad. Que si es Halloween. Que si es el día Frozen. Que si es el día de las minorías. Todo esto viene de Estados Unidos. Claro. Yo el año que vivía allí, tenía a los dos chavales, pues tendrían cinco y siete o una cosa así, ¿no? Y entonces, cada quince días, había que disfrazarlos de algo. Y además llevar un discurso hecho y tal. Pero eran o los pioneros, o los padres fundadores, o el día de los negros, o el día de los hispanos, o el día de los asiáticos, o el día de los pobres, o el día de los vegetales, o el día de lo que fuera, de las cosas más, de los tiburones se hacía falta. O sea, pero cada quince días había que comprar disfraz, montar el numerito, preparar a los niños, y ese día no se trabajaba. Claro, había fiesta. Pues ahora es lo del sexo del bebé. Ahora el sexo del bebé. Tercer, cuarto mes, depende de la... El quinto de julio se supone que coincidiendo con el cumpleaños de ella, va a ser la fiesta... De Anabel. Le preguntaron, porque este fin de semana, digamos que le han preguntado quién va a ser la madrina, porque se supone que iba a ser Isabel Pantoja, no lo ha anunciado, no sé si porque lo anunciará en portada, esto se irá por suplemento. Porque ella, al primero que está el bebé... Claro, claro. Cada cosa, el sexo del bebé, los globitos que se rompen, y esas rosas... En su revista de cabecera lo irá anunciando todo, cada paso que dé. Pero lo que yo no sabía es que la mejor amiga le pinta la tripa. Eso es ya cuando ya quedan pocas semanas, se pinta la tripa de... Bueno, si todo es un... Vanessa Vallecilla, por ejemplo, no lo ha hecho. Hay madres que todavía se niegan a hacer eso. Pero claro, su generación es que en esta empresa producimos niños continuamente. Y es guapo, pero vamos, sin dar la nota, pero hombre, por Dios. Bueno, pues ahora tenemos la fiesta del sexo... Primero, bueno, por supuesto, lo anunció. La fiesta del sexo del bebé, que hay mucho confeti, mucho purpurina, y mucho rosa o azul, y globo que se rompe, y mucha cara de sorpresa, que ya lo debían saber. Pero bueno, pero ponen... Y luego está la fiesta del showware. Baby showware. El baby showware, sí. El baby showware, eso lo sé. Cuando te llevan ya toda la ropa, un mes antes, mes y medio de la luz. Eso no deja de ser un negocio pequeño. Es decir, que te viene muy bien, porque además toda esa ropa es para mancharse. Y que vale un mes, claro. Todo va a ser caca, culo, pedo, pis, y gomitos, y tal. Bueno, bien está. El problema es que luego lo tienes que hacer tú también. Hemos entrado en una economía del trueque, como la del Pacífico. Igual, igual, igual. Hay unas islas del Pacífico, eso lo explica Marvin Harris, que es un antropólogo marxista, sin embargo muy bueno, que cuenta cómo hay unas islas del Pacífico que hacen continuamente grandes banquetes. Entonces, la tribu se gasta todo lo que tiene en el banquete, que dura casi un mes. Y en ese banquete da de comer espléndidamente a todas las tribus. Pero es que al mes siguiente le toca a otra tribu arruinarse exactamente por lo mismo. Es decir, ninguno ahorra, pero todos se han plan de comer. Y se comen, beben, se colocan, y de aquella manera. Pues yo creo que esto de las madres con tanta fiesta, es lo mismo. Es que vas de juerga en juerga. Y la agenda es imparable, imagínate. Que además todas coinciden ahora. Con las pedidas de mano, las bodas, los nacimientos, los baby showers. Las pre-bodas. Las pre-bodas. O sea, desde los 25. Las despedidas de soltera. A los 45 te pasas... Bueno, pues todo el rato. Cinco años celebrando. Porque antes era el bautizo, la comunión. Bueno, y la boda. Y esos espectáculos de una obscenidad indescriptible de las despedidas de soltera. Bueno. Que van como lobas. Y de soltero, ¿no? No, pero los de soltero ya quedan ridículas, los de las de soltera. Están prohibiendo en algunas ciudades las pedidas de soltero porque, bueno, pues... Que se ponen los penes en la cabeza. Bueno, eso ya es lo que ha evolucionado, ¿eh? Ya no se lleva tanto eso. Que no se lleva. Pues será aquí, porque el otro día una cosa, me parece que era en Escocia o algo así. Y van todas, digo, aquí se va a levantar algún rey Braveheart o algún rey serio de Escocia o María Estuardo. Se va a levantar María Estuardo y va a cortar la cabeza a estas golfas. Es de un mal gusto. Es de una... Eso estúpidamente obsceno. Que eso es muy británico también, ¿eh? Es que se viene de ahí. Es que es de ahí. Y de las borranceras que se cogen... Unas tajadas. Unas tajadas que aquí en España no nos cogíamos esas. En España y ciudades referente ahora a despedidas de soltero, claro. Sí, sí. Y zonas de Ibiza y de Mallorca que, vamos, que si se ponen una mechera, un mechero arde. Y cada dos por tres hacen el balcón y encima se matan. Sí, bueno, claro. Que es que también... Un tonto menos en Europa. Ya, ya. Porque ya me dirás. ¿A qué se le ocurre? No, pero ahora en Magaluf lo que pasa es que como agarran tal tajadas y todos se lian con todas, el problema es que lo graban. Ya, ya. Y luego lo difunden. Y luego acaban denunciando. Y luego acaban denunciando. Leche, no bebas. Claro. Pero si ya empiezan a beber en el avión, si ya llegan borrachos. Bueno, eso por supuesto. Y ellas. Sí, sí. Es que en Magaluf ellas se están haciéndose a cuatro tíos y luego, claro, suben el vídeo. Porque encima es que parece que si no lo graban no lo disfrutan. Ahora todo se sube. O sea, no es una especie de... Es una locura. Bueno. Como dices tú, no, de destarifo, ¿no? Estarifo. Es un destarifo. No sé lo que significa, pero me parece muy adecuado. Queda bien, ¿verdad? Pues destarifado. Destarifo. No, es un destarifo total. Todo lo contrario que la Biblia. Bueno, sí. La Biblia Eicon. Por supuesto, la Biblia Eicon. Eicon Editores que presenta esta Biblia ilustrada, una edición de lujo de gran formato numerada y además limitada a 500 ejemplares. Está encuadernada en piel con el prólogo del Papa Francisco con más de 200 miniaturas medievales y enriquecidas con oro y un espacio para completar su árbol genealógico, creando un legado familiar inolvidable. ¿Y cómo conseguirlo? Pues llamando al 912-27-5577, 912-27-5577 o en eiconeditores.com. Solo 500 ejemplares. Yo he visto la Biblia y la verdad es que las miniaturas que están hechas también en pan de oro, o sea, es una cosa, realmente son preciosas. Qué bonito. Yo creo que es que además entonces, como casi todo el mundo en el alfabeto, se edificaba, como se decía, es decir, se instruía por las imágenes. Eso en la Europa del Este se conserva más esos monasterios que la parte de fuera son todo imágenes del Evangelio. Sí. Que es muy de la iglesia ortodoxa en Bulgaria y tal. Pues responde a lo mismo. Es decir, ¿cómo explicas a gente que no sabe leer ni escribir cómo le explican los misterios? Bueno, pues lo representándolos, claro. En la parte de fuera de los monasterios. Claro. Porque ellos por dentro, en cambio, tenían menos. En cambio, nosotros somos más de imágenes, de grupos escultóricos, de las, bueno, los frontispicios siempre, tanto en la entrada como luego el altar mayor que siempre tenía. Bueno, estuvimos viendo el Pilar, el que ya en Zaragoza, que yo hacía años que no iba, y la verdad es que qué joyas tenemos. Bueno, y la SEO, que es más bonita que el Pilar. Lo estuvimos comentando. Y la SEO, lo más imponente. Pero la SEO es una preciosidad. Anda, que el cubo que han puesto delante. Bueno, como toda la basura que hay que quitar, todo eso de las plazas duras. Madre mía, ¿a quién se le ocurre? Yo entiendo que esa plaza que está para que quepa un millón de personas el día del Pilar, pues está pesada para eso. Sí, pero el resto de días. Pero quítate a estos, la que sí, la han puesto no sé qué ruina romana, una catarata, el cubo. Que no funciona la catarata, me dijeron nunca. Pero, ¿para qué vas a tirar agua? Es una solana, madre mía, qué horror. Pero siempre lo ha sido. Cuando yo fui a pasar por el manto de niño, pues tú tenías que atravesar las palomas, malditas, que eran muy malas. Y entonces ibas con tu adoquín, en forma de ladrillo, que a mí me hizo mucha ilusión. Creo que mi tía Concha me compró un adoquín de estos así, pero con ladrillo. Que además mejor que lleves, digo, con forma de martillo. Con forma de martillo, yo acuerdo. Porque entonces así, haces así y lo partes. Porque si no, necesitas un martillo de verdad para partir la adoquín, que es así. Y yo recuerdo haberme abierto paso, porque lo de las palomas no me gustaba. Nunca me han gustado las palomas. No, son horribles. Hubo un canón, y lo he contado, porque es rigurosamente cierto, que cuando pusieron esa cosa, que es también horrible, dicho sea de paso, pero en fin, de mármol blanco, que está en la fachada, que antes no estaba, antes la fachada era homogénea, y el mármol pues estaba para adentro. Bueno, pues subieron hacia afuera, y entonces, ¿qué pasó? Que las palomas procedieron a defecar, como hacen las palomas. Y entonces un canónico se volvió loco, y entonces puso veneno en todas las, en toda la parte interior, digamos, de las cúpulas del pilar. Donde se metían las palomas. Donde estaban las palomas. Y mató como a 3.000, porque el veneno era letal, murieron. Algunas se quedaron en la plaza, pero otras se quedaron dentro del pilar. La putrefacción. Ya. Fue tremendo. Al canónico lo echaron. Pero la verdad es que la plaza sin palomas era mucho más accesible. Más limpia. Que es que, como no vayas con cuidado, apareces con decorado. No, no, a mí el otro día en la solapa, de la chaqueta, y hace, no hace tanto, íbamos Dani y yo por la calle, y me dice, ay, ¿tengo aquí? Bueno, los gritos que daba por la calle allá, el pobre Dani, ¡qué asco, qué asco! Y no, no, aquí subimos a casa, y se... Pues eso, aquí. Le lavé yo el pelo, digo, venga, ponte... Imagínate en Zaragoza que tienes dos o tres mil palomas allí en la plaza del pilar. Tienes a esplanada, que no puedes huir. Ya, 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 es tremendo. Pausa y rematamos. Rematamos. Es la mañana de Federico. Bueno, que no se nos olvide que llega el día de San Juan y tujamos en directo, ¿eh? Pues sí, tujamos en directo. Que viene una caja de madera, que eso está muy bien luego para guardar, no digo joyas, ¿verdad? Pero la bisutería, que es la joyería, exactamente. Claro. Eso sí, pues es una... Y si no, fotos. También. Pero si no se hacen fotos, sí. Sí, sí. Conviene tener fotos de papel y guardarlas. También. Porque luego un día se te borran, se te van a la nube y adiós. Te faquean y se te van todas las fotos. Y se te va todo. Sí, sí. Pues es verdad. Bueno, tujamón directo, dos surtidos deliciosos con los que vamos a poder disfrutar de sabores tradicionales para celebrar así la llegada del verano. Compuesto por tres estuches de jamón ibérico, dos estuches de paleta ibérica de bellota, de lomo ibérico también. Y dos cuñas de queso puro de oveja, acompañado, por supuesto, de una botella de vino de Rioja. Todo por 79 euros, ibérico y gastos de envío incluidos. ¿Y cómo conseguirlo? Pues llamando al 984 10 28, 984 10 28 o visitando tujamondirecto.com. Bueno, vamos a ver. Última hora de lo de Gabriela Guillén. A ver, Beatriz. ¿Qué sabemos, qué intuimos y qué columbramos? Porque aquí esto, en fin, como no nos convenció nada este comunicado del turronero, porque hay que decir que el comunicado no fue de Bertín, fue de la agencia de prensa, digamos, del turronero. Y en un despacho de Madrid donde se firmó y donde a mí me aseguran que solamente coincidieron entrando y saliendo. Cuando ya están diciendo que si se sentaron, que si hablaron, a mí Gabriela lo que me dijo es que él salía, ella entraba. Conversación justa y desde luego todavía nada de términos, por ejemplo, que se ha hablado, que si custodia, que si tal, me decía. Bueno, todo eso ahora vamos a ver. Porque yo erre que erre, lo digo, porque aquí se vendió la burra de que Gabriela había quitado las demandas, que esto era un pacto entre caballeros, que ya se había solucionado. No, la demanda sigue su curso. Esta semana es clave. Esta semana vamos a ver si el juez dice que no hace falta que se hagan las pruebas, como todo hace pensar, porque al momento que tú reconoces que eres tú. Pero vamos a ver. Yo he dicho, si yo fuera el juez, dada la complicadísima situación familiar. Y sobre todo que los plazos y los tiempos de la justicia no son los tiempos de las teles. No, no, y luego cuidado. Cuando llega un escrito, a lo mejor el escrito no se lee hasta dentro de cinco días. Pero que hablamos de tres dinastías distintas, ¿eh? La de su primera mujer, los dos de Fabiola y ahora este. Ya, ya. Esto es una complicación a la hora de las herencias y del chao-chao, porque no es lo mismo un niño de alguien totalmente desconocido, que tiene sus garantías legales hechas, pero que no va a andar en dimes y diretes, y diretes, como decía Mariano Rajoy, dimes y diretes. Bueno, pero que al niño lo van a crucificar. O sea, yo es que en esto, no sé, los jueces viven en su mundo y no es el mundo de los mortales. Pero desde luego yo haría el ADN, dejaría el ADN claro, porque ese niño lo va a necesitar. Y yo creo que se va a aclarar todo, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo legalmente seguro. Se ha aclarado está. Ahora vamos a ver como que el recorrido legal, por eso digo que esta semana es clave. Ese niño va a llevar el apellido Ortiz de su padre. Ese niño se va a llamar Ortiz Guillén. Sí. Porque Ortiz es de la madre. Efectivamente. Pero bueno, y ese niño tendrá todos los derechos. Gabriela está por una parte contenta, porque ella desde el minuto uno, lo que le hubiera gustado es no tener ni que poner una demanda, ni nada de todo lo que ha ocurrido. O sea, en esa parte está contenta, pero por otra parte está escuchando mucho a la gente que le asesora legalmente, diciendo, cuidadito, ¿eh? Que aquí hasta, ¿cómo se dice en el fútbol? Hasta el último minuto el partido no está ganado. Hasta el minuto 90 y ramos. Efectivamente. O sea, que es el 93 con 40 segundos. Entonces hay que hacer las cosas. No, 92, 40, fue exactamente. Hay que hacer las cosas por derecho, no por cariño, ni por amistad, ni por ONG. Por derecho. Y entonces ella está, por una parte, contenta y por la otra parte, queriendo, expectante y queriendo. Yo creo que la, yo te lo dije, yo creo que el turro la ha liado. La ha liado. O sea, porque ella tiene tales ganas de que la cosa sea clara. Ella tiene ganas de que su hijo tenga un padre. Exactamente. Esas son las ganas reales que ella tiene. Pero un padre de verdad. Y mira. Y eso me lo repite, ¿eh? Por mucho que digan, a ver, evidentemente, un padre es todo. Y por supuesto es pagar un colegio o un buen médico o lo que tenga necesidad. Eso no es un padre. Eso podría ser también un tío en América, ¿eh? Efectivamente. Pero ella, lo que tiene ganas, ganas, a mí es lo que me dice. Y yo lo que tengo ganas es que mi hijo tenga un padre. Porque por dinero podría haberme hecho ya 55 televisiones, 55 revistas y 55. Pues yo estoy convencido que él va a hacer casa seguida. Es más, haber seguido cobrando. Pues yo estoy... Yo creo que... Pues a día de hoy... Confío tanto como... A ver, que es una persona pública. A día de hoy... Que la gente lo ve. Que ha metido tanto la pata en el último. Que luego eso, a la hora de hacer un concierto, te puede pasar factura. Perdona, y eso no lo sabía hace un año. Ya, ya, ya. Y no lo sabía hace seis meses cuando hizo la portada de Ola. Y no lo sabía haciéndolo justo cuando salía de cuentas. Y no lo ha sabido después. Pues salvo que hay cantidad de cosas... Si ha sido él mismo y su entorno tóxico, el que estuvo diciendo que en ese cesto había tres huevos... Oye, esa expresión no sabes que malo lleva lo de los huevos. Hombre, claro, como es natural. Y me lo dice a esa medicina. Porque la han calumniado. La han calum... Pero vamos a ver que eso es tremendo eso. Es que ella quiere olvidarse de cosas que conviene que no olvide para ver la realidad. Y la realidad es mucho peor que las buenas palabritas. Con buenas palabritas no se arregla nada. Y lo que había en el comunicado eran palabritas. Ya. Por de pronto, la palabra paternidad no se usaba. Ya. Porque como síntoma... Vamos, me fío yo. El turronero será muy bueno y será muy amigo vuestro y todo lo que... Y será benéfico y tal. No, y él ha actuado de buena intención y por amistad. Y se tendrá buena intención. Pero ese comunicado... Pero hay un padre que no es el turronero, que es un padre. No tiene buena intención. Porque los comunicados tienen que ser prístinos, claros, inequívocos. Y ese comunicado estaba lleno de boquetes, de agujeros, de lagunas y de lagunas voluntarias. Y ella, que lo que quiere es que esto sea rápido y bueno... Que su padre... Que el padre coja en brazos al niño. Pues sí. Y que se vuelva loco de amor. Y que quiera... Y que le eduque. Y que le dé consejos. Y que tenga un referente paterno. Yo estoy convencido. Pues espera, espérame, espérame, sí. Yo estoy convencido que va a pasar. Todavía no lo han conocido. Esperan el eslava. Salvo que ayer a última hora se hayan conocido porque no lo han actualizado. ¿Tú crees que eso es normal? Eso es lo que yo no entiendo. Porque ya una vez que ya asumes que es tu hijo... Yo lo entiendo porque eso es un comunicado trampa. Bueno. Bueno. A ver. Vamos, para mí... Ojalá me equivoqué. Ojalá. Oye, estuve el sábado. Solamente un segundo. Por la enhorabuena. Nos escucha siempre. ¿Cómo está Paz Padilla en el teatro? Bueno. Haciendo el humor de mi vida que ya ha recorrido toda España. Y nos contó Fabiola, que ha sido la primera donante. Sí. Sí. Ella y su hija. Pues de verdad que hay que darle la enhorabuena. ¿Cómo está la hija de Paz Padilla en el teatro? Y lo hace todo. Con ese sentido del humor. Y cuando... Que es un poco el recorrido de su vida. Cuando habla de su marido, de su segundo marido, el que murió. Pero lo explica tan bien. Con sentido del humor. Luego es muy entrañable. Pero que no estás todo el rato con el moco que se te cae, ni con la lágrima que no sé qué. No, no juega el morbo. No, 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 no. Yo lo vi cuando estrenó. Está espléndida. Ella se la trajo a Antonio Herrero por primera vez y a Chiquito de la Cruzada. Sí. Fueron cosas que ellos los había visto. Él los había visto un verano en Marbella. Sí, sí. Y le dio, cuando consiguió echar como muy buenas artes a Carlos Herrera de la mañana, entonces decidió subir la audiencia ahí y meter humor. Entonces cogió a cuatro, de las cuales dos, chiquitos de la calza y Paz Padilla. Fíjate la carrera que han hecho después. Pues sí, ya está espléndida. Ella la hace muy bien. Bueno, nos vamos, pero recuerden Divecol. Dos pastillitas Divecol, medio vasito de agua y a dormir, que es cuando hace más efecto. Bueno, y nos vamos ahora, vamos a hablar del problema de la salud mental. Y si realmente estamos ante una epidemia, o estamos ante una epidemia mediática. Porque realmente en la sociedad occidental estamos viendo un problema de salud mental, se está descubriendo o se está promoviendo. Esto a lo mejor es un psiquiatra, es Jaime Adán, que es un psiquiatra fetén, que nos cuente lo que hay de verdad, lo que hay de mito, lo que hay de política, porque hay un politiqueo en esto tremendo, cosa que antes no había, y luego los cambios que hay en la opinión pública. Es que ahora resulta que estar triste es tener una enfermedad mental. Que te lleven la contraria, es que te deprimes, ¿no? Lo que pasa es que estás malcriado. Eso nunca ha sido una enfermedad mental. Estás, eres un mimado. O sea, son cosas distintas. Y a lo mejor demasiada medicación también. También, pero eso va muy ligado a la frustración. Ahora hay que escucharle algo. Eso nos va a hablar. Exactamente. Es la mañana. Es radio.